Amigos de Venezuelanos por la Información, reportamos acerca de lo que fue la jornada durante este viernes de protestas en la ciudad de Barquisimeto que dejaron como saldo la muerte de otra persona acá en esta entidad. Esta vez un joven, identificado como Rubén Morillo, resultó gravemente herido de un disparo de bala en el pecho, lo cual le quitó la vida. Hecho ocurrido específicamente en la avenida Libertador con calle 54 de esta entidad. Entre otros de los hechos relevantes, grupos armados de encapuchados se desplazaron a lo largo y ancho de la capital larense causando daños a muchas edificaciones, casas, vehículos que se encontraban estacionados en las diversas calles y también causaron de cierta manera pánico entre muchas de las comunidades debido a toda esta situación donde también se producían disparos durante toda esta jornada de protestas generadas acá en nuestra ciudad. También la jornada desde el jueves en la noche hasta hoy viernes en muchos locales comerciales se vieron afectados debido a el robo de sus mercancías. En su mayoría negocios donde se venden alimentos, estas situaciones se generaron más que todo en el oeste de la ciudad de Barquisimeto. Debido a esto, la Cámara de Comercio de nuestra entidad produjo o realizó un comunicado rechazando lo que son estas acciones que vienen a afectar de manera directa a los comerciantes y a la distribución de comida acá en el estado Lara y también denunciaron que todas estas acciones se han realizado a la vista de efectivos de seguridad. Vamos a escuchar a Simón Salas, que también es representante de la Cámara de Comercio de Barquisimeto. Los saqueos más puntuales han sido a mercados, estamos hablando de alrededor de 6 a 8 comercios y negocios saqueados en el día de ayer y la noche de ayer. Estamos hablando que ayer hubo una situación en dos puntos claves, que fue la circunvalación norte a nivel de transporte y en la entrada a lo que es el sector Veragacha previa a eso. Si hubo saqueos, va a intentar saquear. Desde muy temprano se pudo evidenciar cierres de vías en muchos sectores, no solo de Barquisimeto, también en el municipio Palavecino, lo que comprende toda el área metropolitana de nuestra entidad. Gran cantidad de calles y avenidas amanecieron trancadas, amanecieron cerradas, teniendo en cuenta que la mesa de la Unidad Democrática no había llamado a ninguno de los ya conocidos trancasos, pero la gente salió a hacerlo de manera voluntaria. Otra de las cosas que tuvo importancia durante la jornada de este viernes en el estado de Lara, el servicio de internet de la empresa nacional Acante B estuvo prácticamente inactivo. Muchas quejas a lo largo de muchas comunidades, tanto de Barquisimeto como también de otros municipios de nuestra entidad. Y la información que se manejó es que la falla no solamente era en Lara, sino a nivel de toda la región centro-occidental. Por último, le podemos comentar que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, visitó la entidad larense para evaluar la situación de orden público que se ha venido generando acá en Barquisimeto. Para agradecernos por la información, reportó Gustavo Jiménez.